Vamos a tomarle un foto. Cuéntame un poco, hermano Legario, ¿qué se necesita para que uno siga hasta el final de la lucha? Adiós. Me dijeron que no era bueno, entonces salí y después me enteré que había una iglesia que Jesús fundó y me entregué y hasta la fecha estoy perseverando. Tal vez no es, no he sido un gran cristiano en la fe, pero yo tengo, tuvo problemas, murió mi mujer y todo eso, pero le digo esto que la palabra dice que todo aquel que persevera hasta el fin, éste se salvará. Perfecto. Entonces, eso es, entonces, hasta yo espero pues al Señor Jesús, hasta que Él me dice que hasta aquí no más, pues no puede cambiar mi fe. Pues mi lucha es esta, porque estuve enfermo, ya llevo cuatro años, estoy enfermo y más me entregué al Señor y yo sé que el Señor me curó y sigue, 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 sigue curando y bendito sea el Señor. Hermano, compórtenos un mensaje para los jóvenes, para los hermanos que dudan de la fe católica, hermano. Eh, hermano, que la verdad que yo les digo esto, que mucha gente le mete en duda a uno por no saber leer, por no estudiar. Mira, mira, si los hermanos de otra iglesia, los hermanos de otra iglesia, dicen que la iglesia católica, dice que es una iglesia pagana, pero no se dan cuenta que la iglesia, lo que fundó el Señor Jesús, esta es la iglesia, porque Él dijo, eh, cuando habló a Pedro, si tú eres Pedro, si tú eres a Pedro, edificaré mi iglesia, no mis iglesias, entonces estamos seguros, el texto del Biblio, Mateo 16, 18, donde Él dijo, recomendó a su iglesia, al apóstol Pedro, entonces, ahí estamos, no hay duda. Qué bendición, hermano, así es, así es. No hay duda, no hay duda, entonces todos... Los hermanos que están participando, ¿qué les dicen, hermano, qué les dicen? Pero, la verdad, no puedo decir nada, porque... Pero que sigan adelante, ¿verdad? Sigan adelante. Que sigan adelante. Yo lo que digo así, pues, ojalá que no pierdan la fe, que sigan, que perseveren, porque mucha gente no entiende y después se van a otra iglesia, y esa es una burla para nuestra iglesia. Exactamente, le agradezco mucho, hermano Legario, y que Dios lo bendiga y que siga adelante, con mucha paciencia, hermano. Gracias. Buenas noches.